Y creo que como el nivel siguiente, que yo todavía no estoy ahí, me gustaría, pero no, es la gente que sale a la calle, se filma en la calle y hace entrevistas a gente random. Así como que los para y les dice, ¿qué pensás de esto y esto? Yo, o sea, me encantaría poder hacer eso, pero no. O sea, creo que ahí sí me da pena, es como que me digan, no me filmes, o que te digan borrá, que no aparezca mi cara, o no sé, me da miedo eso. Sí, es como el miedo al rechazo, o sea, a tu trabajo al final, o sea. Sí, o ahí directamente, tan cruel como. Ajá, que te manden a volar de una vez. Sí, eso sí me da cosa. De hecho, Paulino hace eso, y lo hace allá en España. Ajá. Y la verdad es que a mí me llama la atención eso también, que me han escrito, vos, ¿y por qué no haces entrevistas en la calle? Y así como, no saben lo difícil que es agarrar la confianza en vos mismo para intentar hacerlo. Sí, no, ni hablar. Yo la única vez que creo que lo hice fue en un video que fuimos al Festival de Barriletes de Zumpango, para el Día de los Muertos o de los Santos. Pero era como, era gente que estaba dispuesta a hablar porque eran los que habían hecho los barriletes y fue como una entrevista así como, hola, mira, te puedo filmar. Pero esta gente que va así de golpe y les dice algo, eso me encantaría, pero no me animo todavía. Sí, bueno, supongo que es como de transiciones, ir primero grabándote vos mismo, luego la calle, luego personas. No sé, es una evolución, por así decirlo, de tu contenido. No sé, es una evolución, por así decirlo.